¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos y chicas gamers de todo el mundo de YouTube? Aquí les habla su amigo Rayboy, The Hardcore Gamer Perras, con un nuevo video más de aventuras de un demonio, oh sí, de Minecraft. Y este es el episodio número, no tengo ni la más mínima idea, pero vamos a jugarlo y tratar de ir al mundo del dragón para poder finalizar nuestra grandísima serie. ¿Qué pasamos con ustedes grandes momentos? A ver, vamos a Super Mega a equiparnos. Como les decía, en antiguas series, perdón, en antiguos videos he tenido bastantes problemas al encontrar lo que viene siendo el mundo del dragón. Pero nuestro amiguito Link, Link Gamer, nos ayudó a encontrar, más bien a crear un portal que nos llevará directamente al dragón. Así que él nos sugiere, dice, sube para ir al end, te queremos mucho brother, atentamente Link Gamer, asegúrate de ir Super Hardcore. Eso quiere decir que debemos ir super bien pinches modeados Hardcore Gamers para enfrentar al dragón y finalizar esta serie. Y empezar con la serie de Ultra Mods. Y como podemos ver, aquí tenemos una super librería que nuestra amiga, super poderosa y novia y todo lo que tú quieras, esposa, super friend, Iris Gómez, me enseñó a crear esto. Este, lo que viene siendo un armario, un armario, una librería, este, y poder encantar cosas. Y de esa forma yo lo hice solito, sin la necesidad de nadie. Muchísimas gracias mi amor, te amo. Y pues bueno, aquí podemos hechizar nuestras cosas. Como podemos ver, tenemos lo que viene siendo una pala, un pico, un arco, una hacha, un pastel, manzana, flechas y un pescado o salmón para poder enfrentar al Super Dragón. Pero antes que eso, necesito, a ver, necesito equipar bien las cosas porque vamos a enfrentar al cochino dragón asqueroso, mugriento. Necesito comer algo, vamos a comer una rica manzana. Ay, ¿por qué se me agarraron todas? ¿por qué agarré todas? No quería, nada más quiero una. Una manzana. ¿Qué? 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 ¡Ah! Ah, como sea, vamos a comerla. Vamos a comer una super manzana, bebé, bebé. Deliciosa, perfecto. Perfecto, muy bien Ahora vamos a agarrar un poco de tierra Porque el Enderworld siempre tiene Este, unas cuantas Debilidades, al momento De ir al Enderworld yo recuerdo que con Iris fui Y no podíamos bajar Entonces teníamos que poner modo creativo Para poder hacerlo, entonces voy a Agarrar algo de tierra Para poder escalarle Esas grandes torres que hay ahí Y poder subir, oh puerquito Oh puerquito Pei, hola como estás Pei, muere A ver, vamos a agarrar un poco de tierra Más o menos acá Y también cuando finalice la serie Este, si voy a dar la cuenta Minecraft Lo voy a rifar, pero solamente las personas Que me hayan apoyado Bastante, porque yo sé que mucha gente Que nada más ve los videos por verlos Les da like y se va, no deja ni comentarios No deja nada, absolutamente nada Si tú eres esa persona que te gusta ver Mis videos de todo corazón, gracias Si eres muy especial, muy afortunada en hacerlo Ya que la mayoría de las personas Nada más ve los videos por Que diga, ve los videos, le da like Si sale y así le hacen Entonces es un poco desagradable Yo opino que es un poco desagradable Y a nadie le gusta que entren a A tu canal, le den like Y que se salgan sin necesidad De hacer eso, digo Pueden ver el video y bla 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 Y ver que es lo que se mueve por ahí Pero no Pero bueno, vamos a empezar a subir más videos de Minecraft Ahora sí lo voy a hacer Voy a empezar a subir más videos Aunque casi regularmente Siempre termino diciendo eso Y no lo hacemos Pero ya, lo empiezo a hacer ahora mismo A grabar Minecraft A grabar mucho Minecraft Muchos mods Y espero que les guste la nueva temporada Que voy a crear Espero que les guste de todo el corazón A ver, vamos a equiparnos Creo que con esos locks basta Ok, vámonos Vámonos al Super Enderworld Ahora sí Enfrentándonos Contra el dragón Raiboy Contra el dragón Cara de chango Oh, sí, sí, sí ¿Quién ganará en esta super batalla épica? No te pierdas En los capítulos de aventuras De un demonio Con Super Raiboy De Hardcore Gamer ¿Quién más? ¿Quién más podía ser? El gran guerrero Con la espada de diamante brillosa Que mata y descuartiza Al hacer Sin necesidad de hacerlo Vamos What the fuck Fucking creeper Me destruyó Hijo de perra Bueno, no importa Es un daño Que luego lo reparo Vamos Vamos a enfrentar al inch dragón Cara de chimpa Vamos a enfrentar al super dragón Vamos a matarlo Y vamos a queberlo Oh, sí Este es un momento épico Vean eso Oh, por Dios Me da miedo Me da miedo Ok, venga Ya tengo arco Ya tengo listo Y vámonos ¿Qué rayos pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué rayos es eso? Porque veo esas torres gordas Y gigantes Que están ahí Obsesionadas Y miren eso Oh, Dios 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 No, no puede ser Olvidé algo muy importante aquí Oh, 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 oh Oh, oh Acabo de mirar un maldito No, 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 no 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 Por Dios No me mates No me mates Y ahora ¿Cómo rayos brinco? Ah, sí, sí Por eso traje esto Genial No Extrúyete Pégate aquí Pégate Ahí está No Rayos Pero qué Pero qué hice Se hubiera traído piedra Dios La acabo de regar, chicos Tengo una idea Tengo una idea Vamos a crearla desde aquí No, pero no se va a poder Solamente que A ver aquí No, es que se cae Pinche dragón mamón Te voy a matar desde aquí arriba Cabrón Vas a mamar No No, me queda otra más que saltar Uf Uf No, what the fuck No Maldito dragón Hijo de perra No No No